Hay algunos beneficios de tomar vitamina C que quizá no conocías y hoy te los voy a platicar. El primero es que ayuda a reparar el cartílago de tus articulaciones, además tus huesos y dientes. Además, nos ayuda a prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer, así también como aquellas mutaciones en la célula que hacen que seamos propensos a tener cáncer. Además, es indispensable a la hora de querer sanar tejido y ayudar a curar heridas. Es aquella que nos va a ayudar a hacerlo de manera más eficiente. Este está buenísimo porque ayuda a disminuir el colesterol malo en la sangre. Y lejos quizá de lo que creías, no es que no te vayas a enfermar de algún resfriado, sino que tu sistema inmunológico es más fuerte y si te llegas a enfermar de enfermedades de cuestión respiratoria, estos serán muchísimo más leves y sanarás mucho más rápido. Así que, ahora ya lo sabes, el consumo de vitamina C es mucho más efectivo de lo que puede parecer. Recuerda que puedes consumir vitamina C también de los alimentos o como algún suplemento alimenticio, solo en las cantidades indicadas y lo puedes hacer por periodos y dejar descansar un mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!